Ok, del 1 al 10, ¿en qué número estoy pensando? 7 ¿Del 1 al 10? ¿En qué número estoy pensando? No En el 7 Casi, pero no, no latino ¿En qué número estoy pensando? En el 5 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues miren, yo ando aquí en las calles de Tijuana Hoy voy a estar regalando dinero Voy a generar un número random entre el 1 y el 10 Y bueno, pues las personas que se acerquen van a tener que adivinarlo Vamos a ver si lo adivinan, si se llevan el dinero O si me lo quedo yo Pues acompáñenme a ver este video Mira, le voy a picar yo Y si tú adivinas el número que aparece aquí Que es en el que voy a estar pensando Pues te vas a ganar dinero Ok, del 1 al 10, ¿en qué número estoy pensando? 7 Sí, no Acá hay mano negra Lo adivinó Wow, sí Gracias, muchas felicidades Gracias De el 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? No Ni me dejo que termine Fui muy intensiva Sí Me voy a picar otra vez ¿Qué cura estás de nublar los niños? Ok, ahora sí Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? ¿8? No Ahora sí era el 6, mira La primera respuesta es la importante Gracias Bye Ok, del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? En el 7 Casi, pero no No latinó Cuéntaselo El 6 Por 1 Gracias Gracias ¿En qué número estoy pensando? En el 5 Se adivinó Se adivinó Mira Se adivinó ¿Qué? Ya, como que Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? El 7 No No Gracias Mira, era el 3 Para que vea que Para que vea que no es chanchullo Gracias Del 1 al 10 Jale pico Ajá ¿En qué número estoy pensando? Número 8 No Casi Ok, déjale Explica otra vez Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? En 10 No No, mira En el 1 No, gracias Ok Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? ¿3? No Casi Pero no Era el 5 Ok Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? El 8 No Era el 4 Ahí está Vámonos Gracias Para que vea que es verdad Gracias Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? 1 No ¿1? No ¿Cómo me parece? 1 El 10 A ver Gracias Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? Estás pensando 5 No Pero casi A ver Vamos a darle otra oportunidad Ok Le voy a picar otra vez Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? 3 Sí 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 le atinó La segunda La vencida Ahí está Gracias Muchas gracias Ok Del 1 al 10 ¿En qué número estoy pensando? 7 Trae suerte Trae suerte Gracias Muchas gracias Pues sí le atinaron Pues qué les puedo decir ¿Cuántos le atinaron? ¿Como unos 4 o 5? Más o menos Sí, como unos 4 le atinaron Yo creo que sabían cosas Sabían lo que estaba pensando Porque me veían así como de Yo sé lo que pienso ¿Ustedes le hubieran atinado? ¿Qué opinan? ¿Que sí o que no? Pues déjenme aquí abajo en los comentarios Activen la campanita Denle like Y pues nos vemos en un próximo video ¡Gracias!